Hola, mi nombre es Eduardo Soto. Nací yo en La Habana, Cuba y emigré a los Estados Unidos hace más de 50 años huyendo el comunismo de Fidel Castro. Me gradué como abogado en los Estados Unidos hace aproximadamente unos 25 años y con licencia de ejercer mi profesión desde hace 22 años, este 27 de septiembre del año 2012, ejerciendo exclusivamente la práctica de inmigración de los Estados Unidos. Debido a que yo escogí hacer nada más que inmigración en los Estados Unidos, me considero hoy día un experto en el tema. Y he ayudado a miles de personas, tal como ustedes, realizar su sueño de hacer negocios en los Estados Unidos, de vivir en los Estados Unidos, estudiar aquí o hasta en un futuro hacerse ciudadanos americanos. Debido a todo lo que yo les he dicho, no es difícil para mí entender la situación de ustedes, ya que rápidamente el 7 de octubre vienen las elecciones que pueden ser de que definen el futuro de Venezuela por mucho, mucho, mucho tiempo. Yo lo estoy invitando a ustedes, como buenos venezolanos que son, que ejercen su derecho de votar, que se expresen el día 7 de octubre, pero que también tomen alternativa en caso tal de que, pasado esa fecha o en una fecha después del 7 de octubre, muy pronto, ustedes tienen que escoger dónde vivir que no sea Venezuela. Le estoy diciendo esto porque la alternativa es algo muy importante para usted y su familia, ya que ustedes han sudado por tantos años y ese sudor ha producido su negocio, su inversión, su empresa y no quisiéramos que aquí mañana, debido a que no tomo alternativa, lo pierdes. Se lo digo como persona que, como les dije, pasé por eso, porque mis padres en Cuba eran personas de muchos recursos y mi padre en un momento también respaldó a Fidel Castro hasta que se dio cuenta que era comunista y decidió sacar a su familia de Cuba. Pero para el tiempo que mi padre tomó esta determinación de salir de Cuba, tuvimos que salir huyendo y sin un peso en el bolsillo. Yo no quisiera que les pase a ustedes lo que nos pasó a nosotros. Déjenme ayudarlos con ese plan B, con esa alternativa, y les prometo que lo haré con corazón, deseo y quiero lo mejor para Venezuela. Que Dios bendiga a todos. Me despido. Eduardo Soto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!